¿Quieres saber acerca de una de las empresas más grandes y exitosas del mundo? Entonces, has venido al lugar correcto. Cell es una compañía líder en la industria energética global, con una presencia en más de 70 países y una larga historia de éxito en el mercado. Desde su fundación en 1907, Cell ha establecido una reputación de excelencia operativa, innovación tecnológica y compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. En este video, exploraremos más acerca de lo que ha hecho de Cell una de las empresas más exitosas del mundo y cómo ha logrado mantener su posición de liderazgo en un mercado en constante cambio. Goel Dutch Shell, comúnmente conocida como Cell, es una empresa multinacional anglo-holandesa de energía que opera en todo el mundo. Es una de las empresas de petróleo y gas más grandes del mundo y está involucrada en todos los aspectos de la cadena de valor energético, desde la exploración y producción de petróleo y gas natural hasta la refinación y venta de productos derivados del petróleo, como gasolina, diésel, lubricantes y otros productos químicos. La compañía se formó en 1907 como resultado de una colaboración entre Goel Dutch Petroleum Company de los Países Bajos y la compañía Shell Transport and Trading Company del Reino Unido. Actualmente, su sede se encuentra en La Haya, Países Bajos, y tiene una presencia importante en varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, China, Brasil, Nigeria, Australia y muchos más. Además de su negocio principal de petróleo y gas, Cell también se ha expandido a otros sectores de la energía, incluyendo la energía renovable. La compañía ha establecido una división de nuevas energías para explorar oportunidades en energías renovables, almacenamiento de energía y tecnologías bajas en carbono, como la captura y almacenamiento de carbono. Cell también tiene un gran compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, y ha establecido una serie de objetivos ambiciosos para reducir su huella de carbono y promover la transición a un futuro energético más limpio y sostenible. Estos objetivos incluyen reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para el año 2035 y llegar a cero emisiones netas para el año 2050. Está involucrada en varios proyectos de investigación y desarrollo para avanzar en la tecnología de energía limpia y reducir el impacto ambiental de sus operaciones. La compañía ha invertido en proyectos de captura y almacenamiento de carbono, biocombustibles avanzados y tecnologías de baterías, entre otros. El éxito de Cell se debe en gran medida a su enfoque en la innovación y la inversión en tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de sus operaciones. Además, su presencia global le ha permitido expandir su negocio en mercados clave y diversificar su cartera de productos y servicios. La compañía ha logrado un gran éxito financiero a lo largo de los años, y en 2020, sus ingresos totales fueron de más de 180.5 mil millones de dólares, con un beneficio neto de más de 4.8 mil millones de dólares. Cell ha recibido reconocimiento por su enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, con múltiples premios y reconocimientos en estas áreas. La empresa también ha sido reconocida como una de las empresas más éticas del mundo por el Instituto Etisférico. Además de lo que mencioné anteriormente, el éxito de Cell también se ha debido a su enfoque en la excelencia operativa y su capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado y en el entorno empresarial. Ha implementado un enfoque de gestión de la calidad total, con un fuerte énfasis en la seguridad, la calidad y la eficiencia en todas sus operaciones. La compañía ha implementado programas de mejora continua y ha adoptado tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y reducir los costos en todas sus operaciones. La capacidad de Cell para adaptarse a los cambios en el mercado también ha sido un factor clave en su éxito. La empresa ha sido capaz de ajustar su estrategia y diversificar su cartera de productos y servicios para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Por ejemplo, Cell ha aumentado su enfoque en la energía renovable y en tecnologías bajas en carbono para responder a la creciente demanda de energía limpia y sostenible. Otro factor clave en su éxito ha sido su capacidad para establecer relaciones sólidas con los clientes y los proveedores. La empresa ha establecido una red global de proveedores y clientes y ha trabajado estrechamente con ellos para desarrollar soluciones personalizadas y brindar un servicio de alta calidad. En conclusión, Cell es una de las empresas más grandes y exitosas del mundo, con una larga historia de innovación, excelencia operativa y compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Su presencia global y diversificación de productos y servicios le han permitido adaptarse a los cambios en el mercado y mantener su posición de liderazgo en la industria energética. A través de su enfoque en la calidad, la eficiencia y la seguridad, Cell ha establecido una reputación de excelencia en todas sus operaciones. En resumen, la historia de éxito de Cell es un ejemplo inspirador de cómo una empresa puede lograr el éxito a largo plazo A. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.